Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora empezaremos una nueva historia, el gigante generoso. ¡Pongamos muchísima atención! En primer lugar, empezaremos con el diccionario. Girasol Girasol Gigante Gigante Colegio Colegio ¿Continuamos? Gimnasio Gimnasio Genio Genio Geranios Geranios Continuamos Gelatina Gelatina Gemelas Gemelas Agenda Agenda Angelitos Angelitos Página 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 Bueno, empezamos con la historia. Un girasol pregunta, ¿y el gigante generoso, estará en el colegio o habrá ido a coger agua al pozo? Seguro que el gigante generoso está en el gimnasio, dice otro girasol muy listo, pero por allí nadie lo ha visto. ¿No? 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 Otro girasol dice, seguro que generoso está ayudando al genio del bosque a plantar geranios en su jardín. Pero el gigante generoso tampoco está allí. Bueno amiguitos, muchas gracias por su atención. Esta historia continuará.